Ustedes mandan Música Yo soy embriollo d'Ortario, pringo de sangre, guajiba Producto de los retodos de un peón con una petriba Parido una noche oscura en un matón de escobilla Por eso es que soy negrito del fogote a las canillas Me cortaron el ombligo con un piazo de peinilla Me echaron la sá de puerco con clín de yegua amarilla Me untaron tu muevo astranto con gota de agua criolina Pues como nací mayero en mayo en un chachanilla Cuando pegué el primer grito para ajuste una sonobilla Alborotó un hogar cero y desperté una familla Grité porque había nacido en tierra de maravilla El que es llanero no llora ni se calla ni se humilla Así me fui levantando hasta esta caja y cecina En el mundo donde mi mamá trabajaba en la cocina Compartía el patio y el juego con perros y con gallinas Y en un molinete viejo nació como se camina Como unos pobres le tocan hacer y buscar salida Ganaba sal y churujo cargando una zangarilla O saliendo a buscar leña en una burra mojina Y cuidando en un chiquero un capón y una cochina Yo apartaba los becerros, arcandaba la comida Le echaba agua latina, ensayar canes y una barrida Tenía que lavar un menudo, aventar la carretilla y sacar Media tarea con una media painilla Me bautizó Río Crecio cabreciando las novillas Recibí la comunión con un lance de rodillas Me confirmo mucho viejo machido lleno de cosquillas La primaria puro pelo y el bachiller ya concilla Por eso no sé leer, aunque tengo que me estriba Pero entiendo lo que dicen si hay noizaban atendidas El suelo trilla de huellas, agua abajo y agua arriba El viento, la cabañuela, el silbo y la candelilla Yo no conocía a mi papá ni fe como sea apellida Toro, no la bebe cerro ni que tenga sarco encima Pero él me dejó de herencia abrando piernas y costillas Pa' trabajar, pa' andar y pa' ganar esta vida De remedios y me acuerdo que me daban curarina Porque pasó hasta Caribe, rechó la goga y quinina Lirimento, veneciano, pasta, beca, vias, pirina Y si mejor daba mal chaparroso, voz bencina Me formé como un cubiro, respondo ni alma rencilla A nadie le aprendo maña porque las traje aprendida Converso con una soga menguantera y atrevida Que guaralíe lo bajo, soy sin marcha conocida Yo tengo cosas que sé y cosas que se me olvidan Sé lo que soy, lo que valgo, me olvido de lo que digan A nadie le debo nada ni tengo pa' que me pidan Porque yo no cargo plaza por lo pesa y por lo esquiva